En fin, en la propia población, resistencias, ¿no? Vuelvo al tema de Conga, en el sentido de que allí hemos visto con toda claridad que el Estado no ha podido, no obstante todo el esfuerzo en pos del diálogo y tal, hacer sentir su presencia. Usted me va a decir seguramente también que hay fallas de comunicación, de hecho las hay. O sea, ¿cuáles son los factores que determinan que todavía la población no perciba que el Estado está trabajando con comodidad y a plenitud? Bueno, primero es dos temas que tocamos, ¿no? Un Estado que se movía en dos péndulos, en un péndulo, ¿no? En un extremo el Estado fuerte y otro el Estado prácticamente inexistente, en el cual con la ley de descentralización se le ha quitado una serie de facultades del Estado para materializar políticas de Estado en la misma región. Bueno, entonces en la práctica se crean regiones con enclaves. Para bien, cuando el gobierno regional trabaja de la mano con el gobierno central. Para mal, cuando el gobierno regional no trabaja con el gobierno central, ni siquiera con sus alcaldes. Entonces, lo que encontramos es que dentro de las regiones hay una presencia muy débil del Estado, que debieran ser los gobernadores, pero los gobernadores tampoco, por las pocas funciones que se les dan, son el representante real del gobierno. Entonces, al final, el problema de una región es directamente con el gobierno central y no hay una instancia del gobierno central allá en la región. Ese es un problema propio del tema de la descentralización, porque si no tendríamos nosotros al director regional de salud, educación, agricultura y otros ministerios que podrían demostrar allá las cosas que se van a hacer a través de políticas de Estado. En segundo lugar, lo que tenemos es que desde hace muchos años, desde que el Perú nace a la República, nace como un país minero con conflictos sociales con las comunidades que se dedicaban a la agricultura. Hoy día esos conflictos se han agudizado más porque tenemos una minería moderna del siglo XXI con tecnología de punta, frente a economías locales bastante artesanales o atrasadas como es la agricultura. ¿Por qué se debe eso? Porque en la práctica la minería da más plata que la agricultura y en el Perú se ha constituido así un país minero, por eso es que en el escudo nacional tienes la cornucopia de oro. ¿Qué es lo que ha pasado allí? Que el Estado no le ha dado importancia a estas regiones del país donde sale el mineral porque para el Estado oligárquico, gamonal del pasado, esa población no era importante. Y tal es así que se ha creado un abismo de desigualdad que es lo que genera el conflicto. Entonces, en la práctica tenemos una costa moderna conectada por una carretera, por puertos, por aeropuertos, etc. y con uno de los mares más ricos del mundo, que vive también a expensas de la sierra y de la selva, que es la que les proveen los alimentos, etc. Por eso que la importancia de la carretera central y de algunas carreteras de penetración hacia la Amazonía y hacia la sierra. Y con una poca infraestructura que permita más articulación. Y una sierra y una selva que se han convertido en despensa de la costa. Los proyectos de desarrollo hídrico, de agroexportación que se da en la costa son derivaciones de aguas de la cuenca del Atlántico hacia el Pacífico, como es el caso de Olmos, Alto Piura, etc. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es generar confianza. En el caso de Ponga, nosotros... Eso es lo que todavía no está ocurriendo. Claro, claro. Nosotros, lo que yo dije en Cajamarca, en Bambamarca y Selendín, primero es el agua. Si me van a escoger entre el agua y el oro, yo tomo el agua. Pero yo creo, como jefe de Estado, que podemos tener las dos cosas, el agua y el oro, no el agua o el oro. El agua y el oro es una posición extremista, antihistórica y antinacional, porque el Perú está viviendo del oro. Si no, no tendrías ni siquiera ese adorno. Y no tendrías celular, nada de esas cosas, porque todo eso viene de los recursos de la minería. Lo que nosotros hacemos... Tenemos que hacer una pausa, presidente, y ahí ya vamos a hacer un poco el análisis sectorial. A ver, qué está ocurriendo en agricultura, qué está ocurriendo en minería, en defensa medioambiental, etc. Una pausa.